¿Sabías que? Para motivar a los jóvenes politécnicos a convertirse en los futuros científicos y al mismo tiempo reconocer su capacidad creativa, innovación y emprendimiento para resolver problemas de la sociedad y reforzar los vínculos con el sector productivo. El Instituto Politécnico Nacional llevó a cabo la 31ª edición del concurso Premio a los Mejores Prototipos de Nivel Medio Superior. ¿Sabías que? Con una inversión de más de 253 millones de pesos en el Instituto Politécnico Nacional inauguró el edificio de aulas y laboratorios en la Escuela Superior de Computo, ESCOM, que beneficiará a 1,152 estudiantes de los nuevos programas académicos de la Licenciatura en Ciencias de Datos e Ingeniería en Inteligencia Artificial. ¿Sabías que? El Instituto Politécnico Nacional reconoció a destacadas profesoras y científicas cuyo trabajo ha dejado una huella en la historia de la institución y cuya pasión, entrega y profesionalismo se ha convertido en ejemplos de vida para las nuevas generaciones de alumnas y docentes de esta casa de estudios. ¿Sabías que? Los títulos terciarios te habilitan para trabajar en actividades de carácter instrumental en las áreas de Humanidades, Artísticas, Técnico-Profesionales y Sociales. Estas carreras luego pueden articularse con licenciaturas universitarias. Los países del mundo que tienen más personas con un título terciario son Rusia, Canadá, Japón, Israel, Estados Unidos, Corea, Australia, Reino Unido, Nueva Zelanda e Irlanda. ¿Sabías que? El ex fundador y CEO de Apple Inc., Steve Jobs, criticó a la Asociación Nacional de Educación, NEA y a otros sindicatos de docentes. Consideraba que su renuncia a eliminar a los malos maestros y su falta de apoyo a los programas de vales sofocaban la educación. Apple ¿Sabías que? Los investigadores señalan que un estudiante de último año de secundaria japonés que se gradúa tiene una educación equivalente a la de un estudiante universitario estadounidense de segundo año. ONU